Esto tiene que ser un hábito, una costumbre. Si ganamos un peso, una parte tiene que ser destinada al ahorro y esto es para la prevención a futuro. Claro, porque muchas veces la parte del ahorro, Fer, tiene que ver con el tema de los miedos que a veces tenemos del dinero. Te manejo un caso muy particular. Cuando a veces tenemos un ingreso y pensamos que ese ingreso no va a ser suficiente, tarde o temprano nos vamos a querer deshacer de ese dinero. A todos nos ha pasado que desde nuestra infancia incluso nos han estado hablando mal del dinero, que el dinero es malo, que el dinero no rinde y entonces creamos estas formas de pensar contrarias al dinero. Entonces generamos miedos, generamos aprensiones y sobre todo tenemos ese miedo a la escasez, Fer. Ese es un punto muy importante. Pero al final de cuentas lo que buscamos es que tú y yo ahorremos. ¿Para qué nos sirve ahorrar? Para planear nuestra vida a futuro. Para planear... Cuando no tengamos la capacidad física para desarrollar un trabajo y generar ingresos constantes. Y fíjate, aquí hemos platicado del tema de las pensiones y de las Afores. Si estamos en las pensiones, en la Afores del 97 hacia adelante, pues realmente vamos a recibir de la Afores una cantidad preestablecida. Pero si somos, digamos, de la vieja guardia, podemos recibir un poquito más de ese fondo que se prevé. Pero al final no vemos ese futuro. ¿Sabes por qué? Porque planeamos en el corto plazo, Fer. Planeamos todo ni siquiera más allá de la quincena. Nos estamos pensando en liberar el mes y se acabó. Y fíjate, sin hacer mucha la analogía con los famosos norteamericanos, pero ellos ven mucho el tema de su sueldo, lo ven anualizado. Y todos los gastos lo ven anualizado. De tal manera que les queda una proporción, una parte, que lo meten al ahorro o lo meten para el tema de la educación de sus hijos, para el tema de su propia pensión. Pero nosotros, si nos sobra algo, le damos en la torre. Por supuesto, porque como todo tiene que ver con las emociones. Entonces tú, imagínate que vas en una tienda comercial y ves una televisión de esas de 99 pulgadas. Y dices tú, oye, ¿sabes qué? No lo traigo, pero luego das dos, tres pasos, te acuerdas de todo tu día de trabajo, te regresas y dices, me lo merezco. ¿Estás de acuerdo? Y la subes al carrito y la compras, aunque no tengas la capacidad para pagarla. O a lo mejor tienes que generar una serie de eventos futuros que va a cumplir con esta situación. La verdad es que traemos un apego a las emociones con base a nuestro dinero y eso no nos permite ahorrar. ¿Qué porcentaje de los ingresos deberíamos destinar aproximadamente? Bueno, fíjate que este tema es muy interesante porque hemos pensado que un 20% debe ser lo correcto. Yo he puesto en estas cámaras un tema que creo importante es que no nada más es un porcentaje, es, digamos, una promesa personal o familiar. Te pongo un ejemplo. Vamos a empezar con un 5%. Vamos a poner un 5% de nuestro ingreso al ahorro. Y voy sintiéndome a gusto de que ese ahorro me va generando cierta tranquilidad y puedo ir incrementando gradualmente a medida en que yo incluso vaya ganando más en mi trabajo. Y esto no es un fondo para cuando junta una lanita e ir a comprar la televisión. No, no, no. Esto es a futuro. Claro, esto es pensar a futuro, pensar en mediano y largo plazo, pensar en la educación de nuestros hijos, pensar en nuestra vejez, porque cuando llegamos a la vejez buscamos depender de terceras personas y por qué no hacer un plan para depender de nosotros mismos. Y de lo que ya hicimos de nuestro trabajo, simplemente sacrificando un poquito de ese hedonismo para poder tener una tranquilidad a futuro. Y solo nada más hagan un paso, junten 100 pesos, vayan creando sus metas más altas y verás que en el futuro, el futuro es mejor para todos. Definitivamente. ¿Cualquier duda, cualquier comentario a través de sus redes sociales que son? C.P. Mauricio Reyes en Twitter y Mauricio Reyes MX me encuentran ahí en Facebook. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a tener la cultura del ahorro.